Una de las cosas de las que tenemos que estar bien conscientes es que el lenguaje está vivo el lenguaje simplemente es una representación de nuestro mundo interno y se va a adaptar al mundo real, se va a adaptar a lo que vivimos va a agregar palabras, va a quitar palabras, estructuras, etc, etc, etc entonces surgió un problema cuando no había reglas de lenguaje porque yo podría decir algo un poco diferente a lo que tú lo decías y en las generaciones va cambiando, va cambiando, va cambiando tarde que temprano tenemos un problema de comunicación dentro de nuestra propia comunidad entonces surgieron unas personas que se llamaban lexicographers que empezaron a estandarizar y estructurar el lenguaje estas reglas se hicieron para que el lenguaje no cambiara tan aceleradamente pero como quiera va a seguir cambiando entonces si ustedes se llegan a topar una regla que se llegan a topar un nativo que no está respetando las reglas del lenguaje nosotros tampoco lo hacemos en español, es normal es el camino natural del lenguaje entonces el día de hoy vamos a hablar de dos palabras la palabra by y la palabra for que causa confusiones señores, en inglés tenemos la palabra for y tenemos la palabra by por lo general nosotros conocemos la palabra for que quiere decir por o para by quiere decir lo mismo pero se usan los dos en situaciones diferentes entonces tenemos la tendencia de querer usar la palabra for para absolutamente todo entonces les voy a explicar cuándo se usa una y cuándo se usa otra la palabra by primero que nada la vamos a usar para indicar lugares si yo quiero decir yo vivo por la estación del tren no voy a decir I live for the train station voy a decir I live by the train station si yo quiero decir algo así como la escuela está por el río no voy a decir the school is for the river voy a decir the school is by the river número dos, medios de transporte no voy a decir for car, for plane, for train voy a decir by car, by plane, by train, etc número tres, medios de comunicación no vamos a decir for phone o for email vamos a decir by phone, by email, by message, etc vamos a usar la palabra by también atrás de verbos este verbo va a ir en su forma ing y lo usamos para demostrar cómo se hace algo por ejemplo si yo quiero decir algo así como tú puedes abrir la puerta golpeándola yo puedo decir you can open the door by hitting it por ejemplo si yo quiero decir que tú puedes aprender leyendo yo puedo decir you can learn by reading o si yo digo que tú puedes bajar de peso comiendo menos voy a decir you can drop weight by eating less después teníamos expresiones de tiempo por ejemplo si yo quiero decir para las doce voy a decir by twelve y si quiero decir algo así como para mañana voy a decir by tomorrow si tú escuchas by tomorrow quiere decir que necesitan lo que necesiten para no después de mañana mañana sería como quien dice la fecha límite por ejemplo I need the reports by tomorrow necesito los reportes para mañana y no después de mañana y por último señores tendríamos tiempos pasivos si la oración está en tiempo pasivo y queremos demostrar quién es el sujeto de la oración quién hizo la acción en este caso usaríamos by por ejemplo si yo quiero decir que la Mona Lisa fue pintada por Da Vinci no voy a decir the Mona Lisa was painted for Da Vinci voy a decir the Mona Lisa was painted by Da Vinci otro ejemplo si yo digo que el libro fue escrito por mí voy a decir the book was written by me no voy a decir the book was written for me eso quedaría decir que lo escribieron alguien para mí entonces señores espero les haya servido el video si tienen alguna pregunta nos pueden mandar un inbox pueden dejarnos en los comentarios o nos pueden mandar un whatsapp al 811-890-1518 ¿sabes? no